Bueno, hoy vamos a hacer una ensaladita, una ensalada diferente y buena. Aquí tenemos un poco mozzarella de búfala, unos tomatitos cherry, un par de cogollos de Tudela y un aguacate. Esto es una comidita sana, un poquito de pimienta y un poquito de reducción de Pedro Jiménez, un balsámico, balsámico. Vamos a empezar. Empezaremos cortando los cogollos, cogemos por aquí un cuchillito. Creo que sí, que en cuatro irán bien. Y ahora los pondremos aquí. Esto se hace en un periquete. Bueno, una ensaladita que resulta una... Quitamos, no lo hemos cortado y quitarle. Ahora está. ¿Ves? Uno, otro, otro por aquí y otro por aquí. Hacemos así un poquito, esto vamos a limpiarlo. Ahora vamos a ponerle... Vamos a partir el aguacate. El aguacate. El aguacate se coge. Sí, un aguacate majo. Coge, se le abre. A ver, por la mitad este se le quita el hueso. Vamos a coger la burrata, la vamos a poner. La cortaremos así en cuatro, tres, porque es muy cremosa. Otro por aquí, así. Cortamos en cuatro trozos. Otro trocito por aquí. Y otro trocito aquí. Veis como queda más o menos, queda bien. Ahora esto lo hacemos por aquí. Cogemos un trapito para limpiar esto con una servilleta. Los cuchillitos. Ponemos el aguacate. Los aguacates son majos. Unos, dos, tres, por aquí. Otro por aquí, así. Uno, dos, tres. Otro por aquí, así. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y este lo vamos a poner por aquí. Dice que dónde pongo los trapos. Esta se cree que es. Y esto se limpia el cuchillo. Ahora partiremos. Lo tiramos todo de aquí, así. Ahora le pondremos los tomatitos. Dos. Uno por aquí. Otro. Otro. Otro por aquí, así. Y este lo vamos a hacer así. Esto ya lo tenemos. Yo creo que ya va quedando un poco mejor. Le echamos un poquito de pimienta. Y un poquito de reducción de Pedro Jiménez. Luego al día de servirla le echaremos un poquito de aceite. Nuestro oro. Esto poquito. Nada más para. Bueno. Ya está. Mirad a ver si os gusta. Yo creo que sí. Vale. Y ahora pues darle que monte. Aquí es donde hay que mirarlo. Aquí. Se le da que emulsione y ya está. Se le da que emulsione y ya está. Se le da que emulsione y ya está. Veis. Veis. Esto ya está. Veis. Esto ya está para echarla. Veis. Ahora. Ahora ya. Ahora se la echaremos. Veis. Un poquito así por encima que moje todo. Y esto. Esto está de capricho. Bueno. Si os ha gustado apuntaros al canal de Mi Mujer y nos vemos en la próxima. Vaman.